Inician los cursos intensivos de defensa personal a mujeres impartidos por el Ayuntamiento de Puerto Progreso, esto en el marco de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Toda en cuatro semanas, más de 120 progreseñas estarían tomando movimientos básicos de lo que se debe y cómo reaccionar ante una agresión. En entrevista para Eclipse Televisión, el alcalde de Puerto Progreso, Julián Zacarías Curi, dijo que esta iniciativa se debe a los constantes registros de agresiones contra mujeres en el Estado, por lo que es necesario tomar medidas de prevención como esos cursos de defensa personal. Es momento de que la mujer levante la voz y pues hay que darle los elementos para que también ellas puedan tener el cuidado debido de su persona, uno no sabe a lo que se enfrenta en las calles y pues han empezado también escenarios un poquito complicados, pues que los leemos en los medios, en las redes sociales y pues es momento de tomar medidas y poder apoyarlas a ellas para que estén bien. El primer edil añadió que se abrirán más proyectos en pro de la protección hacia las mujeres, así como una participación coordinada con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública para la detención de agresores mediante la ley. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chan. Eclipse Televisión Digital Eclipse fellow. Eclipse conferencia, Wilber Chan.